De mañana Continuamos con ustedes, gracias por estar ahí en su programa de mañana Estamos en el Café Caliente y nos encontramos con el profesor Robert Fría que estaremos tratando temas importantes en el ambiente educativo a propósito de algunas movilizaciones que estuvimos viendo ayer declaraciones también tendremos que ustedes estarán presenciando Vamos a darle la bienvenida y los buenos días Robert, ¿cómo estás? Buenos días Carolina, buenos días Francis, buenos días a toda la sociedad franco-macorizana del país y del mundo que a través de las diversas vías de comunicación pues están a la expectativa de este prestigioso programa Así es, acabamos de dar una mención en lo basado desde Europa están ahí de atento a esta hora, es en la tarde allá por las horas de, son seis horas de diferencia Robert, vimos una manifestación o marcha hacia el Ministerio de Educación aquí en San Francisco de Macoriz y quisiéramos saber cuáles son las demandas en esta ocasión y qué fueron a exigirle a la encargada regional o a la directora regional, Mariel Santos Bueno, no es nada nuevo, son demandas que ya llevamos años expresándose al Ministerio de Educación la conoció Amarante Baré, la conoció Andrés Navarro García y la conoce Peña Mirabal Así que han pasado tres gestiones Tres gestiones y estamos en lo mismo Vamos a permitirle a doña Felicia nos vaya trayendo el brindicito del café caliente para seguir desarrollando Nosotros hablábamos buen día Pero antes de esto, de tu pregunta Específicamente Perdón, lo vi Específicamente ¿Qué exigieron? Porque tenemos declaraciones posteriores Sí, ¿cuáles eran esas? ¿Cuáles son esas demandas? Bueno, las demandas son reales Muchas gracias Y nosotros, porque tenemos Lo primero que quiero especificar dos cosas Tenemos dos Ministerios de Educación Un Ministerio virtual ¿Cómo fue? Que tenemos dos Ministerios de Educación No puede ser Un Ministerio virtual Que es el que invierte millones de pesos en publicidad En propaganda Para que la sociedad perciba una realidad que no es Ah, pues me están dando la razón lo que yo digo Y un Ministerio de Educación real Que es el que visitamos nosotros los docentes En lo cual nosotros pasamos ocho horas de labores diarias Por ejemplo Tenemos el Centro Educativo de Seve Mazoeta Que hace años, ya lleva Hace seis años de iniciada su construcción Lleva dos años paralizado Y no es un centro educativo que tiene cuatrocientas aulas Porque ¿De cuántas aulas? Seis aulas Seis aulas Una escuelita En la comunidad de Herrera de Cuava Pero ni siquiera una letrina tiene Los niños deben Ni siquiera ver a perimetral En una Que la sociedad franco-mancorizana conoce Lo que es la carretera que comunica San Francisco con la bajada Entonces Los niños deben de pasar la calle Esa calle que es transitada a alta velocidad Pasar la calle para ir al monte Hacerse necesidades fisiológicas Ese es uno de los centros Y está ahí, lo podemos visitar Míranos Ahora Ahora De República Digital Del 4% De República Digital Otro centro Que pasamos de la mascota y del lápiz a lo digital Otro centro Patria Mercedes Mirabal De la comunidad de los cacaos Patria Mercedes Mirabal Hace aproximadamente cuatro meses La directora distrital Rosamilia Alonso Estuvimos una reunión en esa comunidad Un encuentro con los padres de esa comunidad Con la junta de vecinos Donde la comunidad propiamente expresaba Que si el Ministerio de Educación no le construye un baño Ni siquiera están exigiendo la construcción de la planta física Que debería de ser la demanda Pero ellos expresan que por lo inmediato Se le construye un baño Donde los niños puedan hacer Desarrollar sus necesidades fisiológicas Y ni siquiera ¿Usted sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Llevaron un baño móvil Y lo dejaron ahí instalado Y lo dejaron instalado ahí Entonces cuando se repleta, ¿quién lo recoge? Está bien para la salida momentánea, claro Ahora bien Pero ya iniciamos el año escolar 2019-2020 Pero es más costoso tener por un mes, dos meses Y hablando de una cantidad de estudiantes ¿Qué puede costar un baño móvil Y el servicio de recoger eso Limpiarlo Y volverlo a dejar dispuesto Porque me imagino que así debe ser Me imagino que así es que funciona Pero La directora distrital lo conoce Y lo conoce la directora regional Rosamilia Alonso Que es la distrital 0706 Lo conoce Mariel Santos Lo conoce Sedeño Que es el director de mantenimiento de infraestructura Porque se lo hemos planteado de manera personal Y lo conoce Antonio Peña Mirabal Robert, nosotros hablábamos Y a propósito de ese nuevo término Que no habéis escuchado Que nos dices acá Dos ministerios El virtual y el real El que se vive el día a día Le va bien a lo virtual A lo virtual Son un millón Un millón cuatrocientos mil Cuatrocientos mil Mensual Ah, yo Mensual Mensual Y el Estado mismo Son trece millones diarios Con todo Con todo Tocábamos el tema En un momento del programa Y el amigo televidente Nos llamó De que eran injustas Esas movilizaciones O manifestaciones De los maestros Porque para este año Ciento setenta mil millones Me imagino Ciento setenta mil millones El presupuesto de este año Y para el que viene También decía la cifra Pero entonces Yo le planteaba Pero nosotros Tenemos una situación Y tenemos centros educativos Con precariedades Muy serias Nos mencionaste La demanda De ese centro educativo Esos son dos Pero podemos citar decenas Por ejemplo Manuel María Castillo Que es un centro Que está aquí en la ciudad También Pero es el que dice Que es politécnico De nombre Y la responsable De esto Es María del Santos Mora Porque ella convirtió Y felicitamos O sea El interés del ministerio Pero por lo menos Tiene el nombre De llevar todos los centros A modalidad técnico profesional Eso lo felicitamos Y estamos de acuerdo Ahora bien Siempre y cuando Siempre y cuando Se creen las condiciones Para lo mismo Por ejemplo Manuel María Castillo Fue llevada a politécnico Tiene el nombre En la entrada Politécnico Manuel María Castillo Ahora bien Tienes unas computadoras Seis Cinco o seis computadoras No más En el laboratorio de informática Del año noventa y ocho ¿Cómo va a ser? Yo estudié ahí en el dos mil uno Y fue con esa computadora Que estudié Y hoy eres maestro Y hoy soy maestro Ya con varios años de servicio Entonces todavía están Las mismas computadoras Pero sin embargo Tienen la carrera de informática Donde van en tres años Van a salir técnicos En informática Robert De manera muy puntual Las demandas Nos ha citado algunas Tienen otras Porque vamos a escuchar Declaraciones de Mariel Santos Entonces nos gustaría Escucharte a ti ¿Cuáles son esas demandas? Ya nos ha dicho Si tienen otras Sí, claro Mira Hay una evaluación Al desempeño Que inició En octubre del año 2017 Y al día de hoy Todavía el ministerio No ha dado respuesta De manera general A esa necesidad O sea Una evaluación Que está contemplada por ley Que debe de realizarse Cada tres años Y que la misma Implica un incentivo Para los docentes Todavía Se le pagó a algunos El retroactivo Al 2018 Ahora hace días Pero todavía Sigue generando dificultades Entonces El incumplimiento Con relación A la evaluación Al desempeño Otra de las demandas A igual trabajo Igual salario ¿Verdad? Entonces tenemos Una distorsión salarial En el sector educativo Que los maestros Del nivel básico Devengan un salario menor A los del nivel medio Pero la ley Te contempla Ellos trabajan Laboran ocho horas Igual que los del nivel medio Entonces hay una diferencia salarial Aproximadamente De unos nueve mil pesos Hay una discrepancia Exacto De unos nueve mil pesos También jubilados y pensionados Y algo que ustedes abordaban ahorita Que la inflación Se traga el salario Pero los jubilados y pensionados Hace más de seis años Que no se le pone un centavo Por aumento de salario Y han dado su vida A la educación Dedicaron su vida útil Dedicaron su vida útil A la educación dominicana Permítanos ahora Conectar con Le preguntamos A Mariel Santos Directora regional Sobre el particular Y esto Ella nos dijo Vamos a verlo Lo primero que tenemos que decir Es que dentro de las demandas Que ADP Y puedo hablar por el caso De la regional 07 Ha establecido Como punto uno Tienen también El pago de incentivo De retroactivo Y queremos informarle A toda la comunidad Y a toda la población En general Que en el día de ayer Se hizo efectivo De parte del ministerio De educación El pago de los incentivos De manera retroactiva A todos los Que estaban ya En espera Del listado De la evaluación De desempeño 2017 Además Han hablado también Sobre el mantenimiento De los centros educativos El cual El ministro Ya había explicado Y están en las cuentas De los centros Y se están haciendo efectivos Porque tenemos evidencia Del trabajo realizado Más de 650 mil millones O sea 650 millones de pesos En el que El ministerio de educación Ha hecho una distribución A través de los fondos Descentralizados Y que se están trabajando En una jornada De mantenimiento especial Denominada Mi escuela es bonita Hay otros centros Que se hicieron Un levantamiento A través de la jornada De mantenimiento escolar Que conllevan un proceso De licitación pública Y que ADP Conoce que se está Realizando este levantamiento Además Han planteado ya El tema del concurso Por el cual Están haciendo la concentración En todo el país De que Se le han bajado Los puntos Y en que en otras partes Se ha subido El ministerio de educación Ha cumplido en el 100% Con los diálogos Con la participación En todo el proceso Incluso para las entrevistas Que están convocadas Para el jueves Se hizo un taller En donde estuvo presente Los presidentes Y en otros casos Delegaciones De ADP Siendo partícipe Número uno De cada una De las etapas Que se están llevando A cabo en el proceso Por lo que el ministro El ministerio Y nosotros En las regionales Y los distritos Estamos cumpliendo Con estos acuerdos Y como ya manifestó Ayer el jefe de gabinete Nosotros Estamos siempre abiertos Al diálogo Y no hemos violentado Ningún diálogo Ni ningún acuerdo De lo que se han establecido Entonces están dadas Las respuestas A las demandas Si En discurso Como va a ser En discurso Ahora yo quiero citar Por ejemplo Y no es porque sea mi madre Pero porque se ha cometido Un atropellado Celeste Núñez La directora del ARPE Mejor El problema de evaluación O sea La evaluación Lo que le generó Fue un problema Porque en vez de ponerle dinero Le restaron 6 mil pesos A su salario Ese uno Francis Pero ya se les resolvió A ella Ella dice que sí Eso es falso La directora regional Sabe que eso es falso María del Santo Mora Usted sabe que eso es falso Francis La directora De la escuela Cruz de Cenobis No recuerdo el nombre Pero la escuela Que está en la Cruz de Cenobis No ha recibido Un centavo Por evaluación Al desempeño A los directores Que se les regularizó Que se llevó De un 17 A un 24 A un 28 A un 32 Por ciento Se le adeuda el dinero Con relación A lo que se le aplicó Eso es falso Es decir Se lo ponen en información Pero no lo concretan No es realidad Y tenemos las nóminas Y podemos consultar Y si ella quiere Yo la invito Y yo le traigo Podemos traerla a ella Y a nosotros también Para yo traerle Todos los estados de cuenta De esos profesores Porque nosotros Se lo podemos solicitar Para demostrar con evidencia La realidad que estamos viviendo Entonces A todo esto ¿Qué sigue? Y el tema de la descentralización ¿Qué querías? Bueno Bien, sí Gracias Carolina Sobre el tema de descentralización La directora regional Lo sabe Y lo sabe el ministerio Que eso ha sido una estafa A la sociedad dominicana Porque en el año El año escolar 2016-2017 Ella sabe Y conoce Y lo conocemos nosotros Que Andrés Navarro García Expresó Al sistema educativo Borrón y cuenta nueva Que todos los directores Que habían acumulado deuda En los centros Debían de ello asumir su deuda Porque el ministerio No iba a depositar ese año El dinero de descentralización Ella está expresando Que se va a depositar Una partida La segunda de este año La segunda partida De este año La primera se depositó En marzo Cuando son cuatro partidas al año Y la segunda Se está depositando En este mes Y nosotros nos preguntamos ¿Hacia dónde se destina El dinero de descentralización Que está presupuestado Para los centros educativos Y que no llega? ¿Y dónde se está quedando El dinero entonces Si no está llegando? Bueno El único ministerio Que ha parido Dos precandidatos presidenciales Los presos De manera popular Para que me entiendan Y un diputado Y un diputado anterior Porque el hijo De Amarante Várez Dos precandidatos presidenciales Del ministerio de educación Amarante Várez Y Andrés Navarro García Y además El diputado más joven del país También fue Que continúa Fue del parto Del ministerio de educación Alguna cosa Entonces conclusión De este día Porque vamos Creo que esto Va a picar y se entiende ¿Cuáles serán los pasos Que ustedes O a qué esperan Que se compruebe hoy Que están depositando O esperan Las soluciones? Nosotros aspiramos A la sensatez Del ministerio de educación A que puedan dar salida Y dar respuesta A las necesidades fundamentales Porque no No aspiramos A que todas las necesidades Sean resueltas Porque sabemos Que no estamos En condiciones De que todas Sean resueltas Ahora bien Las necesidades inmediatas Como es la escuela Patria Mercedes Mirabal Como es la escuela Eusebio Mazota De Herrera de Cuava Como es el cruce De los Basilios De La Loma Y los fondos Que pueda habilitarse La escuela de los ciruelos Que aspiramos A que lleve el nombre De Franklin Romero Javier Cariñosamente Carti La escuela de Otacilio De Peña Páez Para descongestionar Un poco A la población Y que se equipe Que se equipe Hermano María Castillo Y todos los centros El Pedro Francisco Bono De La Peña Que también fue convertido A politécnico Pero que se han habilitado Pero convertido En teoría Muchas gracias Muchísimas gracias Robert Esperamos que este Este proceso Sea libre Y que ellos Cumplan Por el bien De la educación Así es Por el bienestar De la sociedad Y de los hijos De Machema Como hacía Juan Bos Bueno Nosotros vamos a ir A una breve pausa Y continuamos acá Con las entrevistas En el Café Caliente No se despeguen De mañana